...contar con ella aquí en nuestro programa, es la tercera vez que viene el año ya. Quiero el musical, eh. El musical, va a cantar el musical que hacía Embrichandísima. El aplauso para recibir a Moria Casar. Es la one. Eso. Es la one. Bravo. Ahí. Es la one. Eso. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo me llamará. La one. Moria, yo soy Moria Casar, pero el mundo a mí me conoce. Como la one. Vamos. Ya fui moja una vez en mi vida, cuando fui con pecado concebida. Reincidir siempre a mí me interesa. Con Carmen fui otra monja, sorpresa. De algún modo, ya no espero nada, si es un burro, solo espero una patada. Ya cansada de que en mi vida se metan, todo el mundo se cuelga de mis metas. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo se cuelga de mis metas. Todo el mundo se cuelga de mis metas. Todo el mundo se cuelga de mis metas. Se ven parte del 50 un montón. Siempre de frente cuando hablo nunca miento. Te doy amor, gózame un departamento. Y advierto que conmigo no te metas o vas a conocer esta lengua karateka. Moria, yo soy Moria, yo soy Moria, yo soy Moria, yo soy Moria. Con el drink y con estrada, con marrón y con peleo y tantos más. Con Barbieri, con Tato, con Olmedo, tantos genios de placer, juro que muero. No por nada me dicen la guán, capos cómicos, todos con la cazán. Brillantísima y tan grande es la lista, siempre vuelvo a mi primera por la revista. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo me llamará la guán. Moria, yo soy Moria Casar, pero el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. Moria, yo soy Moria Casar, todo el mundo a mí me conoce. ¡Otra otra!